Se mete en el área, se mete en el área Nicolás del Sole, amaga para acá, toque el freno, lo derriba en el área, penal, 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 penal. Lo derribaron en el área Nicolás del Sole, lo tocaron abajo al delantero de acción, Juanín, Nicolás del Sole cuando se metía. Se metió una contra fulminante, lo agarra mal parado todo el equipo adelantado, Ateneo, era él solo, el chico del Sole era solo que pica. El horizonte era el arquero, era el arco. Claro, y cuando engancha, que viene, se cae el jugador de Ateneo, vecino barrio argentino, si después no le quedó otra alternativa que tomarlo, claro, penal y acertada la decisión del árbitro. Hay penal para Juvenil, manos en cintura, Nicolás del Sole, gol, gol, gol. Gol de Juvenil, lo anticipamos, bajo por la derecha de Nicolás del Sole, finalmente ahí fue el tiro penal, nada pudo hacer el arquero galán. Segunda conquista urinegra, Nicolás del Sole. Por la perseverancia a lo largo del partido, bien merecido lo tiene el Sole, como se había parado, estaba clarito que no la podía cambiar, que le iba a tirar donde decíamos recién nosotros, al palo izquierdo del arquero galán.